Muy buenas, bueno pues nada, estoy aquí con Final Fantasy V y aunque me encanta la música nos vamos a meter aquí para poder hablar yo Y bueno pues nada, es un vídeo para recordar un poquito esta quinta entrega de la saga Final Fantasy Que como ya he hecho con otros vídeos de la saga, pues nada, voy a hablar un poquito sobre el juego, sobre la saga Y luego ya empezamos a jugar y lo vemos un poquito como empezaba el juego Pues nada, es el Final Fantasy V pero yo es el cuarto que juegue realmente de la saga Y bueno pues lo jugué en un emulador de Super Nintendo hace ya muchísimos años La versión japonesa traducida al castellano por suerte, porque este juego en Super Nintendo no salió de Japón Me acuerdo que había un cacao con los juegos de Super Nintendo de la saga Final Fantasy Porque el Final Fantasy VI realmente era el Final Fantasy III, el IV realmente era el Final Fantasy II En la versión de Super Nintendo americana, el IV de la japonesa Bueno había un poquito de lío en aquel entonces con los juegos de la saga Final Fantasy Pero con este Final Fantasy V pues no había ningún problema Realmente solo hay un Final Fantasy V, siempre ha sido este, no hay ningún lío Porque como digo pues no salió de Japón, ¿vale? Entonces, bueno Bueno, para aclarar un poquito ese tema Decir que se hiciera un ranking de mi Final Fantasy favorito Que siempre es un tema un poquito polémico Pues bueno, yo este lo pondría un poco en un puesto un poco intermedio ¿Vale? Hay otros que me parecen un poquito más flojos Me han gustado un poquito menos Pero hay otros muchos que me han gustado más, ¿vale? Entonces, bueno De eso pues Un poquito hay un puesto intermedio, tampoco Creo que está bien Ahí puesto Bueno Es quizá el Final Fantasy que menos recuerdo ¿Vale? Porque Si que jugué antes los de la Play 1 Pero los de la Play 1 son juegos que he rejugado Entonces Por haberlo jugado más de una vez Pues los tengo un poquito más frescos la memoria Este quizá me acuerdo un poquito menos, ¿vale? Y todos los demás ya los he jugado después Pues quizá este los tenga El recuerdo un poquito más fresco Pero bueno Sé que llevaba la temática típica de De los primeros Final Fantasy Con la historia esta de los cristales de poder Y todo eso Y también los recuerdo como un juego más parecido A las primeras entregas Final Fantasy 1, 2, 3 Que ya por ejemplo al 4, ¿vale? El 4 lo veo mucho más parecido a Final Fantasy 6 Que a Final Fantasy 5 Creo que En este Final Fantasy 5 Viene un poquito Después de haber hecho el 4 Viene un poquito más al estilo más clásico De las entregas anteriores, ¿no? Y ya con el Final Fantasy 6 Lo que hicieron es coger un poquito El estilo del Final Fantasy 4 Y evolucionar un poco más esa idea Y bueno ¿Qué más comentar? Bueno, para hacer así un poquito Un repaso de toda la saga Pues tengo que decir que el 1 y el 2 Me los pasé en la Game Boy Advance SP El 3 y el 4 me los pasé En Android La versión es Remake Este quinta entrega Como digo Bueno, va a ser en el emulador De Super Nintendo Aunque hoy la versión que vamos a ver Es la versión de Steam De PC Que es una remasterización Y el 6 lo empecé El 6 me ha llevado varios intentos Pasármelo ¿Vale? Me lo empecé Después de pasarme este Final Fantasy 5 En el emulador de Super Nintendo Pero bueno Lo dejé a medio Luego lo volví a empezar En el Android También Después de pasarme el 4 Y el 3 y el 4 La versión remasterizada Pero también lo dejé a medio Y luego al final Pero me lo acabé pasando En la versión de Steam ¿Vale? El año pasado Hace muy poquito Realmente es el último Final Fantasy Que he jugado El Final Fantasy 6 ¿Vale? El 7, 8 y 9 Lo juega la Play 1 ¿Vale? En su día Todos cuando salieron El 10 Y el 12 Pues me lo pasé La Play 2 También en su momento Cuando salieron en Play 2 El 11 no lo he jugado Por el tema del juego online Sobre todo porque está en inglés ¿No? Porque si no Que fuera un poquito Por probarlo y todo Seguramente hubiera jugado Alguna temporada El 13 me lo pasé La Xbox 360 El 14 me pasó lo mismo Que con el 11 Por el tema del online El idioma Y todo eso Pues no es un juego Que no ha acabado jugando Y eso que mira Que lo han dejado A veces gratuito Y todo eso Pero es que estando en inglés No me apetece nada Ponerme con un juego De ese estilo Y bueno Y el Final Fantasy XV Pues lo tengo pendiente Ahí No sé cuándo me lo pasaré Lo tengo ya bastante tiempo Y no le hago un hueco No sé por qué Entre que no me llama Tanto la atención Como el resto de los juegos De la saga Y además Hoy en día Me da un poquito más de peleza Empezar así juegos largos Y eso Pues no sé Lo voy dejando Lo voy dejando Y lo tengo ahí pendiente No sé Habremos a ver Cuando lo juego Pero bueno Si que quiero jugarlo Antes o después Pues por lo menos Probarlo Y empezarlo Pero bueno No sé Al final Cuando lo jugaré Y nada Bueno Por dicho todo esto Pues vamos a empezar A jugar A jugar este Final Fantasy V Y a recordarlo un poquito ¿Vale? Y perdonar por todo Este rollo Que suelto Antes de empezar a jugar Pero bueno Yo son juegos Son vídeos que hago Un poquito Para recordar el juego Y me gusta un poquito Pues eso Dar un poquito Mi impresión Para recordar el juego ¿No? Y dejarla Un poquito de constancia ¿No? De mi opinión Sobre los juegos Y eso ¿Vale? Así que venga Pues nada Vamos a darle a la nueva partida ¿Vale? Ahora aquí tenemos a Elena Una de las protagonistas Me parece que un poco La protagonista principal ¿Vale? Pero bueno Evidentemente tenemos a más Protagonistas La protagonista principal Esta otra de las protagonistas Tampoco quiero hacer Muchos spoilers ¿Vale? Pero bueno Esta creo que era su hermana La hermana de Elena Faris Sí Como una hermana Que perdió Cuando era chiquilla O algo así Esto no me acuerdo Lo que llamaba Creo que era Kraft O algo así ¿Vale? La hermana de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, con este muchacho Vamos a empezar a jugar No me acuerdo como se llamaba Tengo que decir que lo tengo... O sea, no me acuerdo mucho, ¿vale? Porque lo fue hace muchos años Y no lo tengo tan fresco como Otros juegos de la saga Me apaga el fuego, aterrizé Muy bien, muy bien Que no haya ningún incendio Y bueno, a ver, vamos a ver Menú... Ah, no me pone el nombre aún Vale Ahora, venga, vamos a darnos una vueltecita con el Chocobo A ver si encontramos para donde es No, no, no No, no, no Vale Vale, tenemos... Ajustes... Voy a bajar la música un poquito Pero tenía que haber bajado antes Pero bueno Dejamos un poquito ahí de fondo No, no 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 No Y bueno Aquí encontramos a Elena Bars Bueno, dejamos su nombre No 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 se parece en nada el dibujo que le hacen en los textos al personaje, ¿no? Pero bueno No 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 Alof No 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 Amén. 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 Muy bien, bueno, pues luego se volverán a juntar, ¿no? Aquí tenemos un cofrecico, vamos a cogerlo. Sí, sí, sé. ¿No puedo cogerlo? Nada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver al Chocobo o qué? Bueno, pues si no me he dejado nada, imagino que era cerrado por aquí. ¿Volver al Chocobo? ¡Volver al Chocobo! ¡Volver al Chocobo! Muy bien. A ver, abren ajustes, no, 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 no. Vale, no veo ajustes gráficos ni nada, no, 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 no A ver qué le ha pasado 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 No tiene tiempo A ver qué le ha pasado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Vale. Pues el otro labio en cofre. Vamos a volver a coger el cofre. Venga. No daba igual. Un camino que otro. vamos a volver a perder. Donde puede hacerla. Venga. Es un camino muy fuerte. No cabe para mejorar la vida. Es un camino pequeño. que viene hoy. Ese tipo deuda. Vale. Corro de cuero, vale, a ver, a ver quién se lo pone por, un poco, uno se lo hemos puesto a Elena, así es que, esta tiene un poco más de nivel, a ver si es que lo vamos a poner a uno de los otros dos, venga, a este Es como un gol, no lo corta las manos a mi caso, pelo que el jugo existe en el Co來了 a los ojos..., y ya está. Vale, a ver... Equipo Armas... Si yo... Este será el que lleva... Voy a llevar balas, ¿no? Sube la magia... Bueno... Eso lo ponemos a él, venga... Oh, pues no sé... Yo creo que me quitaba más antes, ¿eh? El Exir... A ver... Vamos a ver... Equipo... La luz... Para quitar... O sea, puedo poner a cualquiera, ¿no? Ah, me sube la magia, pero de momento, como no tenemos magia... Eh... Lo mismo me da... Yo creo que quitaba más puñetazos... Este tío... Vale, no sé si entrar por las puertas o ir primero a por el bicho... A ver, vamos a entrar por esa puerta... Eh... Vale, no hay nada... A ver si en la otra hay algo... Espada ancha, esto sí... Que se lo podemos poner... No le sube nada... Es la misma arma que lleva equipada... A esta le sube el ataque... Bueno, a todos de súper del ataque, por lo que veo... Pues está, es la que menos... Solo voy a poner a... A... A lena... ... Vale, vamos a objetos, una poción para Lenda. Uy, me han limpiado aparte, eh, tengo Coca-Cola fénix, no, venga, tenemos, no se, me da que me va a matar, este tío, igual es así, vale. No se si voy a atacarle ahora, ahora no le voy a hacer nada, vale, está cubriéndose, pues las defendemos, bueno, venga va a atacarle ahora, eh. Nos va a limpiar a todos, eh. Lo estoy defendiendo, tendría que atacar, a ver. Qué mal lo estoy haciendo, no, 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 vamos a atacar, ahora vamos a curarnos. Poción paralela. Poción paralela. Coción paralela. Bueno, tengo una ataque a la desesperada. Vale, menos mal, me he caído. Vale, deberíamos volver a curarnos. Hasta que no tengamos magia para curarnos y eso nos va a pasar mal. Vamos a usar las pociones. Está muerto, está muerto. Por lo menos una que lleguemos a donde nos curamos. Venga, vámonos. Ahora volvemos. Vamos a atacar antes que ellos. No creo que tengamos las botas de cuero. Venga, bien, el equipo. Mano izquierda, cabeza. Usar accesorios. Un accesorio, unas botas, pero un poco raro. Defensa, defensa mágica. Bueno, este está muerto. Vamos a ponerse lado. Eso. Vale, vale, lo ponen todos. Vale, vale, lo ponen todos. Ahí no me lo ha curado, ¿no? No, tengo que usar la tienda de lona. Vale, muy bien. Porque la magia no tendré que aprenderla ni nada, ¿no? Bueno, yo creo que no. Era para el otro lado. Aquí no tendré que preparar. Seguro. A ver, otra cosa, equipo, puedo poner a Galuf el cuchillo, ¿no? Vale, pues lo voy a poner, muy bien. ¿Qué me ha dado ahora? Ah, yo quiero que me den magia ya. Venga, a ver. Aquí tiene que haber caminos secretos o algo, ¿no? Que se cofre ahí. Bastón. A ver, vamos a ponerle el bastón. Venga. Vamos a ver si hubiera algo. No creo, vale, pero... Vamos a ver si hubiera algo. Verá, vamos para adentro Bueno, ya no van a dar las magias Me imagino La del fuego, ¿no? La de antes La del agua, o sea, la de Alena Muy bien La tierra Y la del viento Que la que se ha roto 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 Monje, mago azul y ladrón Mago negro, mago blanco Me dan seis, de verdad Y falta por lo menos otro personaje No me acuerdo Pero uno más Por lo menos Seguro que falta Que solo podamos llevar Los cuatro a la vez Queda otra chica, creo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Muy bien. Pues tendremos que ir aprendiendo las habilidades, venga vamos a echar un vistacico, habilidades, magia, profesión, claro con el trabajo no es profesión, no recuerdo si había un personaje que era mejor para una cosa u otra, yo creo que no, pero este yo lo haría, necesitamos un mago blanco, eso está claro, yo creo que Galuf, mago negro, a ver porque son los que tienen más magia de los tres, puntos de magia 24, 26, 24, 25, bueno igualados todos, realmente creo que tenemos bastante libertad, para que cada uno sea la profesión que queramos, no? Bueno, la hermana tiene un poquito más de magia, venga vamos a poner alena de maga blanca, venga, 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 va que ahora necesito un bastón, muy bien, eh, hay, profesión, Galuf lo voy a poner el mago negro, solamente aún no tenemos, tendremos que aprenderla, no? No tengo nada aquí, he optimizado el equipo, mmm, vale, 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 aprendiz, aprendiz, vamos a hacer caballero, mira, vamos a hacer caballero, mira, y hablas, Quizás ladrón, ¿no?. Agua azul, es que ya llevamos dos magos... Voy a hacer ladrón. ¿Y no sería mejor llevar el bastón con esta? Que no me lo ha puesto. Esta lleva la vara. Esta lleva la espada ancha. Y esta la daga, daga, cuchillo... ¿Cuál será mejor? La daga, ¿no?. Muy bien, a ver, habilidades... Creo que hasta que no subamos de nivel no nos van a dar ninguna habilidad, ¿no?. Con esto he dicho que salimos... A ver, bueno, vamos a salir... Pero no que... No sé... Eh... Me gustaría volver a hablar con los de... Abajo, ¿no?. De esta forma vamos a ir cortando ya, llevo una hora, vamos a bajar... Para hablar con los que estaban abajo... Y que fallo, ¿no?. De aquí, en el gráfico, ahí es más raro... Bueno, ya podemos robar... No tenemos aún magias, así es que pues nada... Magia blanca... No tenemos nada... T James, hasta abajo. Me has Phuadeh. Te has visto en la partida.. Te has visto en la partida. Y se está, mucho más de tengo... Trabajarse en la partida... cowsššk ati니ando ya... C VS RSC어. Lo, ¿lo has ta'o? Lo han matado, algo así. ¿T brakesif妳 porque no'll behandle ya eso. Te has, pegue change the maybe- Tengo queark hago con la Cryptor, todo va a ver... Oye, me ha cosas que hay que dudas, van trabajar sus cosas. ¿Tengo que vas a traje de mi destructura? Si me da la referencia al que está muerto, vale. Pero prefiero esperarme antes de gastar una cola de Fenix, que solo tengo una. Vale, puedo correr, a ver, bueno, vamos a curar los primeros, venga. Vale, parece que no me va a decir nada. Ahora la duda, ya que estoy aquí, me voy por aquí. Me imagino que el cristal ese que había arriba no había sacado aquí. Y bueno, pues nada, pues vamos a... Magia. A ver si no fuera tanto de magia ya, pero bueno. No lo vamos a ver porque voy a cortar ya. Y bueno, pues nada, nos vemos el próximo día en otro vídeo. Vale, como no digo, no me acordaba casi del juego. Pero bueno, me alegro de haberlo recordado un poquito. Y nada, pues... Hasta la próxima.